Niña es un festival, música junto al bar Niña, te quiero decir que tengo en computadora Un gigabyte de tus besos y un floppy de tu persona Niña, te quiero decir que solo tú me interesas Y el mouse que mueve tu boca me formatea la cabeza Niña, te quiero decir que en internet solo tengo Un monitor con tus ojos y un CD-ROM de tu cuerpo Niña, te quiero decir que el internet de tu cuerpo Lo desatea mi sonrisa y almohadene tus cabellos Yo quiero mandar tus regalitos Ábreme el primer, gato el disquetón Un poquito de mi cariñito bueno para amarte Yo no quiero ni monstruo, ni un chaleco de tu amor Ni un palacio con padrón, la quiero yo Yo no quiero ver aquí Ni un dibujo de mira, un monedito de la mano a sufrir Un poquito de mi cariñito bueno para amarte, quiero yo Aprende tuhake, un monedito de la mano a sufrir O sea que te quiero decir mi cariñito bueno para amarte, quiero yo O sea, beepo, 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 beepo… Yo no quiero un pa' ti, ajá Y montando en un avión mono Y la oreja de jolipín Ni un parárico me tibia quiero yo, mamá Yo no quiero un tuve Yo no quiero pintas, oh, mano Monedita, la vaca, suprim Ah, tu calles, oh, mamá, te quiero yo Oye Oye Ojo Yo quiero mandarte un recadito Ábreme tu email A tu disquetón, un poquito de mi cariñito Bueno, para amarte, yo no quiero un po' sí, ajá Ni un carárico me tibia quiero yo, mamá Ni la chica me tibia quiero yo, mamá Yo no quiero un cojajito ni rey Yo no quiero un cojajito ni rey Yo no quiero un cojajito ni rey Oh, no Morazgnita la vaca suprim Ah Ni un cojo de miro Ni lo que ni de Chakilorick Ni un cojajito ni de la NASA Yo no quiero peír, yo no quiero pisar, poné el teléfono para su fin, jugando para antes quiero yo.